Yo solo canto rapa, que pongas la mano arriba Para calmar esa obsesiva, conducta agresiva Si va o si viene, depende de la perspectiva Activamos neuronas, dejamos la mente activa Avivamos el fuego de manera positiva Esquivamos los golpes y tenemos ofensiva Reciben sus sentidos, mis sonidos que cautivan Viva el día y cuando todo vaya mal escriba Vivir una razón que te motiva, una canción que no es única Dejar el alma y corazón en carne viva Últimamente solo pienso en rimas en mi mente Y realmente no sé si ayuda más de lo que me lastima Pero aquí el clima es una lluvia permanente Y hay un sol intermitente que de vez en cuando brilla El tiempo se refiere, la verdad es relativa Explotaba tan paciente la onda expansiva Es lo que prendas tus antenas receptivas Porque van a pasar muchas cosas buenas en la sopa Que aprendas a cultivar el orejo que derriba Del hardcore que lo deja como barco a la deriva Roja, tu mejor lírica con todo y paradoja Y un frasco de vaselina pa' que mi crew se las coja Con medidas anticonceptivas para tu lenguaje diva Yo lo traje con habilidad canibal Y con tu traje de alfombra roja vas a ser rival No habrá quien sobreviva Maniga recoja sus chivas Porque si te quedas solo tendrás una alternativa Contra el clima de nuestra simbolaza primitiva Palabras C desnudan frente a mi pupila Danzan en el lágrima, alientran en la retina Y en el cerebro dejan abiertas las cortinas Lo cofan al corazón y le inyectan morfina No te juntes con los babos de la esquina Desiño a las vecinas que invocaba a Satanás en las cocinas Solo busco que escapen de la rutina Que descubran que hay un mundo más allá de la oficina Ves como mi contorno se ilumina Soy el que empagina, se hacen hacer lo que imagina Ante la corona de espinas Soy el que vuela en la tierra y en los mares camina Ves como mi contorno se ilumina Soy el que empagina, se hacen hacer lo que imagina Ante la corona de espinas Soy el que vuela en la tierra y en los mares camina No todo lo que pide es oro, pero recuerda Tampoco todo lo que huele mal es mierda No todo lo que nos hace llorar es triste, ni todo lo que nos hace felices Si de niño dijeron que había un mundo de fantasía, ¿por qué no advirtieron que al crecer desaparecería? No sé lo que sería, si me faltaras tú, amada mía, y mi poesía seguro en lo que sería Y si hoy en día admitiera que creo en la existencia de Dios, también tendría que decir que la de Santa Claus Porque los dos solo nos sirven como espejismos, pero sus acciones dependen de nosotros mismos Yo soy un mago, vuelvo los miedos a mis aspectos homogéneos, descubrí la fórmula de la sonrisa También sé cómo hacer que el tiempo vaya más deprisa, y su rayo de mi boca te toca, te paraliza Notas musicales flotan en el escenario, aterrizan, montan su show y los hipnotizan Cortan tu flow y te canalizan, pisan a tu coche, dan paliza, paio, checa la protisa, casi te desmayo Analiza, los tienes apagados como en misa, luego improvisas y pan cagados de la risa Qué pena, los demás quedan ahogados, en la arena moviliza Raperos tan delgados quieren caminar a prisa, que les pasa, están drogados, porque no se tranquilizan Si la vida te ha pegado el tiempo...